Hola que tal amigos yo soy Sergio Vázquez y estamos en un video más, un video nuevo se acuerdan la vez anterior antes del campamento de la isla Espíritu Santo que estuvo super fregón, se puede decir, ya vieron el video, vayan a verlo nos quedamos exactamente aquí en el puente, en el puente de la 8 de octubre estamos aquí en La Paz, Baja California Sur, se nos hizo noche y ahí fue donde paramos el video anterior entonces dije, bueno, se los voy a continuar para que todos aquellos que están viendo el video de otra parte de la república, de allá, de Europa o del interior no sé, Asia, China, ya me están criándome también de por allá ahí está el traductor para entender entonces esta es la ciudad de La Paz, amigos, La Paz, Baja California Sur aquí pues venimos ahora sí que en pues ya casi prácticamente entrando yo como les había dicho, llegué a ver, aquí esto el teléfono aquí en el espejo ahí está llegué a vivir en 1990 ya estoy viejo aquí a La Paz entonces en aquel tiempo hasta aquí llegaba a la ciudad hasta aquí, hasta este lugar ya todo lo que vieron anteriormente en el otro video para allá que es bastante es para para donde está creciendo mucho y también para allá y para allá y para todos lados no manches hay mucha, mucha gente muchas casas y pues sí, un consejo les voy a dar todo bueno sí, si lo pueden hacer deben de hacerlo que no se lo puedan hacer deben de hacerlo planten árboles, amigos afuera de sus casas o adentro de sus casas planten árboles yo cada vez veo así más plataformas o sea sí, pues la la civilización la evolución la somos muchos y de cuando llegué yo la verdad se ven menos árboles en Los Cabos ni se diga no hay ni agua pero cuando veo yo ahí ustedes vayan viendo aquí La Paz, ¿no? ahí en la casa en Los Cabos pues yo estoy sembrando árboles ahorita de hecho a mí me gusta escuchar a los pajaritos pero no me gusta tenerlos enjaulados entonces yo ahí en la casa puse unos botecitos de agua de esos que venden para la jaula de hecho pero yo los puse afuera ahí en una con una malla que tengo ahí con plantas tengo maracuyá melón sandía ¿será melón? ¿será sandía? ¿será la hija del otro día? sembramos ahí entonces les puse ahí unos botecitos con alpiste comida para pájaros agüita y vean qué bonito se escucha toda la mañana mediodía de la tarde ahí están todos los pajaritos comiendo y se escucha bien bonito el rollito de los pajaritos entonces yo sembré unos árboles pero apenas están creciendo y ahí afuera de la casa de la calle por decir donde vivo yo casi no hay árboles es nuevo ahí entonces yo sembré un mango allá afuera de mi casa y pues chiquito o sea apenas ahí la llevaba pero la otra vez pasaba unos burros y se los comieron pero sí 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 aguantó entonces volvió a echar hojitas y ahí va ahí va creciendo pero vieron qué bonito se escuchaban los pajaritos los cantos y qué bonita la sombra porque hay un árbol ahí en la calle y digo yo no pero todos quieren estacionar ahí pero hay algunos que hasta se quieren estacionar y tenían árbol en su casa y lo cortaron porque ay me va a levantar la banqueta y que ay estoy en contra de eso de que me va a levantar la banqueta y que no estoy enojado me gustan los arbolitos entonces ya que crezcan mis arbolitos van a estar llenos de pajaritos con sus niritos bueno mira amigos vamos a ver ya otra cosa ya los aburrían ya le cambiaron de canal ah pero eso es una buena buen consejo les doy porque Sergio más que soy aquí en la plaza no sé cómo se llama esta plaza pues está el Soriana ahí está el Cinépolis de Cruz y eso pues aquí ya más o menos van conociendo lo que es vamos acercándonos un poco a poco a lo que es el centro de La Paz y ahí llegando al centro de La Paz vamos nos subió un poquito al aire a ver si no se escucha más lejos vamos qué calor hace aquí vamos a bajar a lo que es el malecón de La Paz muchos los conocen ya les subió videos pero pues nunca había subido un video así dual como este que vayan viendo y que yo les vaya ahí contando mentiras mentiras entonces mira aquí están el City Cruz Soriana los cines el Sears hay Sears aquí el Cars Junior vengan por sus hamburguesas casinos pues hay de todo hay de todo allá más adelante están las bailarinas folclóricas entonces pues esto la paga de hecho este camión que ven aquí enseguida son los autobuses que hay aquí en California Sur se llaman Águila o Transportes Águila creo sí Águila estos salen de Cabo San Lucas La Paz andan por todo lo que es hasta Tijuana hasta Mexicali creo todo esto todo esto al lado de California Sur estos son los mira ahí va ahí dice Águilo ahí está entonces también en el video anterior les comenté que cuando me toca verde agarro todo pero pues ahorita sí ya no ya me tocó rojos todos los semáforos entonces está muy bonita La Paz la ciudad de La Paz es muy bonita muy familiar muy tranquila no sé se lo recomiendo La Paz a mí nosotros llegamos a vivir aquí en el Novena mi papá está encantado el tiempo nosotros vivimos en Mazatlán yo soy de Mazatlán y hasta que nos venimos yo yo recuerdo ustedes sigan viendo el paisaje está muy bonito la ciudad yo recuerdo cuando llegamos de allá de Mazatlán yo no me quería venir yo no conocía La Paz y estaba chavito tenía 17 años entonces me acuerdo que venía en el barco así enojado hasta llorando casi las lagrimitas así como las películas esas románticas que te van yendo de tu lugar de origen pero aquí va el barco pero también en barco así adiós adiós entonces llegamos a La Paz después de como 200 horas llegamos aquí a La Paz y pues llegas ahí en Pichilingue donde llegan los barcos y ya veníamos en el carro y yo me acuerdo que venía viendo las playas en aquel tiempo porque no había lo que hay ahorita de gente y turismo o sea pero eran unas piscinas unas albercas tan bonitas o sea yo venía así con el ojo pelón así asombrado viendo aguas el paraíso venía así yo entre mí se me hizo algo increíble algo que nunca había visto algo sorprendente estaba acostumbrado yo a las playas de los demás enlaces con olas el agua un poquito más oscura y todo eso y aquí el agua o sea color turquesa así cristalina y la arena blanca allá la arena es oscura y así entonces no no me enamoré o sea me enamoré de la paz bien aquí ya venimos en la esta es la calle la 5 de febrero si no me equivoco esta es la avenida una de las avenidas principales de aquí de la paz esta cuando venimos creo que esta que venimos no sé si las garzas no recuerdo creo que sí y esa es la la 5 de febrero ya ahí está el auto zoom ya acá lejos aquí hay escuelas los otros que no pueden faltar entonces ahorita vamos a ir un poquito vamos a pasar allá donde estaba el CCC el centro comercial californiano unas tiendas que había antes aquí de comercio así como las soreanesas que ya desaparecieron ahora es Chedraui ahí Chedraui entonces ahí vamos a dar vuelta hacia el malecón aquí vamos a llevárselo los socios de la itálica miren aquí hay ciclovías en casi la mayor parte de la ciudad aquí en La Paz hay ciclovía muy interesante para poder pues para que anden a gusto en su bicicleta aparte que es ecológico hacen ejercicio y pues seguridad también bueno miren aquí como ven ya hay un montón de negocios así ya entró la contaminación de los letreros y cuenten los árboles bien poquitos hay que hacer conciencia van a decir que hay es que si es cierto la verdad unas palmeras sino que otro árbol y yo me acuerdo que antes había muchos árboles de hecho no todo hay lugares hay zonas que en realidad si tienen muchos árboles hay colonias que están muy bonitas tú luego luego mirabas y vienes aquí y dices ay que pelón está esto que es seco y entras a un lugar donde hay muchos árboles y dices ay que bonito hasta respiras es más bonito bueno pero pues en sí o sea La Paz es una ciudad muy bonita ustedes vienen viendo vamos a meter las calles de hecho aquí están arreglando calles están pavimentando muchas calles con este hidráulico se dice verdad digo pavimentar o cemento pero hidráulico porque antes la mayoría o casi todo eran las calles de Chapopote como en la carretera y si de por sí hace un calorón imagínense con el Chapopote en las calles no hombre era una plancha hirviendo yo me acuerdo una vez que me caí en una bicicleta en friega la morro y me caí esa onda y este pues caí un trancazote me acuerdo que aquí en el brazo y en la rodilla y no sé dónde así de las raspadas por dentro piedritas y Chapopote o sea de que estaba chicloso de lo caliente entonces no pues me dolió y me ardió hasta el año que entra pero bueno como yo soy el macho Sergio y me lo puse a quitar acá con un palito sacar todo y nada así me dolía pero bueno así me la aventé el macho Sergio bueno miren aquí esta tienda bueno aquí se alcanza a ver ahí la Chedrawi era el centro comercial californiano era de las tiendas de aquí originarias de aquí de La Paz de Bacán de Colombia Sur bueno había nada más aquí en La Paz y después pusieron en los cabos pero ya y ahora son Chedrawi ya bueno esta es la calle creo que es Nicolás Bravo de esta vamos a salir derechito hasta el malecón este aquí está un parque tiene sus arbolitos muy bien bravo bravo tiene arbolitos excelente luego ay que modo ¿se está mandando la pila o qué? no verdad aquí está el hospital Salvatierra es este de hecho aquí una vez me operaron me caí y me me fracturé un huesillo y me tuvieron que operar ahí el codo por eso soy bien codo no entonces bueno este es el Salvatierra y de aquí venimos derecho 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 al pecho alto ah ¿se acuerdan que les decía que aquí hay muchas es alto de cortesía miren aquí es uno el que llega primero si pasa y luego pasas tú y si no llega primero pues los autos aquí es la que acostumbra que se detienen y dejar pasar tanto cuando va a cruzar gente igual en otras partes aquí no aquí te ven que vas a cruzar espero que todavía y se paran así miren aquí hay otro cuatro altos de cortesía miren ahí no se paró de adelante pasó la doña esa ahora yo me paro pasa la otra chava ahí y ahí va el señor y entonces hay que respetar el alto de cortesía a ver señor porque voy a dejar pasar el señor pase pase majo pase 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 ok aquí está telmed ay sí voy a apagar el teléfono a la paz y ya de aquí ya empieza este es el centro ya mira ahí está teled one no sé qué one hay una canción que se llama un grupo se llama one entonces la de Metallica bueno aquí adelantito se acuerdan que unos videos atrás aquí ya por el semáforo donde tenemos alto sí señor aquí en la esquina está el mercado Bravo ahí les recomiendo que vengan a desayunar unas empanadas venden mole pozole menudo de todo y bien rico nosotros ya venimos a comer y me encantaron las empanadas ahí te las preparan cremito y chivito yo nunca las había comido con crema después de haber vivido 40 años aquí y ahí las probé con crema y no una delicia una delicia de esa crema que le ponen a los hot dogs aquí que la preparan así como medio saladita está cerrado el mercado bueno abrirán a lo mejor los fines de semana no no sé pero ahorita hoy es martes y está cerrado pero bueno échense su vuelta ustedes por acá aquí está la Gómez Jiménez creo de la cancha de básquetbol y ahí me tocó jugar mucho tiempo ok miren alto se pasó y yo me detengo sí pase señora pase esos son los camiones de aquí de la paz miren la otra vez vi un video que sacaron de que eran los supercívicos de aquí que hay por los camiones de los 80 miren este que está aquí blanco con azul y los chavos les pagaban con monedas de los 80 porque eran camiones de los 80 no se han actualizado están curiosos están chistosos los camiones aquí en la paz están muy folclóricos puede decirse ¿no? bueno aquí en esta no hay esta ciudad preferencia porque van a decir ay no dejo pasar ese no en todas no en todas entonces tengan mucho cuidado ahí sí yo porque ya conozco más o menos pero aún así tengo que estar como esta llevo preferencia oslo presidente y miren aquí llegamos a lo que es el malecón ahí está la estatua de Lola Beltrán le digo yo porque me parece la Lola Beltrán así entonces ya aquí es el malecón ya lo conocen ya les se los he mostrado muchas veces pero le vamos a dar una vueltecita al malecón ¿cuánto lleva ya el video? 16 minutos pero les está gustando les está gustando el recorrido les está gustando como les estoy platicando aquí van a encontrar muchos cafés y de hecho miren aquí es el muelle el muelle este principal el muelle fiscal le dicen y aquí salimos al paseo de de la isla Espíritu Santo con East Travel para que reserve está padrísimo cuesta la verdad cuesta pero vale la pena vale la pena si un día pueden hacer el sacrificio háganlo si tienen háganlo súper recomendable bueno mira aquí ya venimos donde está la nevería la fuente y la chava ya compró su borra de la paz playera de cabo quiere decir que ya fue a los dos lugares igual hay que comprar playera de los cabos corra en la paz pulsera de todos y así ya vienes todo agaragoleado aquí está la perla esta es la perla famosa el monumento a la perla de la paz lo mandó a hacer la reina Isabel de Inglaterra porque si saben ustedes que en la corona de la reina Isabel de Inglaterra tiene la perla más grande del mundo y la sacaron aquí en la paz entonces por eso ella mandó a hacer eso creo que en 1983 le anduvo por aquí vamos a ver la paz por eso nos encontramos al César para saludarlos por hablando con Sergio Vázquez Cervantillo Venadillo aquí están las letras de la paz las famosas letras de la paz y este es un muy bonito es el bonito malecón de la paz ahorita casi no hay mucha gente aunque está nublado estamos martes caminando pero en las tardes se pone así full muchas familias muchos niños es un lugar muy bonito muy familiar al que pueden visitar la verdad se lo super recomiendo mucho aquí ya venimos donde está el kiosco yo les digo ya que pasamos verdad es que con la cámara como que me pierdo un poquito y ahí le vamos a dar pase a la señora y al señor ya tenemos las intermitentes bueno aquí atrás de mi cruzaron unos también y ya le seguimos dando aquí ya están llegando aquí está la terminal del camión de ahí salen los camiones para la playa o para cualquier parte de Baja California sur ahí pueden comprar los boletos y ahí si quieren ir a la playa balanda al tecolote a todas esas ahí compran el boletito tiene sus horarios de ir a dejar y va y recoge y trae y todo eso entonces miren pues este es el malecón aquí rentan lo que son bicicletas patinetas ya los vayan a ver mis videos tengo muchos videos grabados aquí en el malecón divirtiéndome entonces está muy muy bonito hay muchos restaurantes muchos baresitos está muy folclórico todo aquí está muy muy bonito wow no sé por qué me fui de aquí a vivir a otro lado estoy arrepentido ah bueno el trabajo el deber me llama hay que ir donde está la zapapa bueno pues este es el grandioso heroico huerto de la paz baja california sur méxico bueno miren la vamos a ver un poquito más adelante y ahí ya vamos a parar el video del día de hoy espero les se esté gustando escríbanme si les está gustando este tipo de videos han tenido mucha afectación yo la verdad hice uno de prueba el otro día que íbamos a Loreto me sorprendió como le gustó a la gente venir viendo los paisajes y venir este como se dice compartiendo conmigo el recorrido y les vi diciendo lo que voy viendo pero miren está chulo está chulo esto está chulo mi hermano ah que bonito lo bonito entonces ya aquí estamos llegando a donde está aquí está lo del seguro si se fijan todo el malecón tiene ciclovía todos hasta el hotel el hotel la concha allá adelante la concha me se llama el hotel la concha porque ahí vive una señora que se llama la concha la mentira doña concha entonces aquí está lo que es el molimito aquí está muy bonito también para que se tomen sus fotos y vamos a ver ya le paramos no quieren ver lo que es el cerro una vez caldo de red vamos a ver cómo anda mi cámara muy bien no se ha calentado parece que sí aguanta y le ando probando amigos ya se me Fergie Fergie por favor ya se me descompusieron todas las cámaras ya les entraron agua y las otras ya no sirven los botones se ve que les estaba dando uso ahí andamos haciendo alcancillita para bueno aquí ya vamos a agarrar lo que es miren si te fijan ahí en el medio aquí ahí vas a echar corriendo pero todo eso es ciclovía ahí se dio ahí va mucho campeona mucho México México está muy bonito miren a mí me gusta mucho traer a mi familia aquí a caminar rentamos bicicletas o algo a correr por las mañanas a las 5 cuando me levanto aquí está el hotel Araiza Inn una muy buena opción de hotel aquí enfrente está el terraplén se llama venden cocos y todas esas cosas preparadas ahí si te gusta todo lo que tiene chilito y todo eso clamatitos etcétera entonces miren allí enfrente ahí en el cerro donde se ven esos huecos ahí es el cerro de la calavera ahí es donde la gente se toma unas fotos muy bonitas cuando a la hora del atardecer se los recomiendo en ese lugar vengan a la hora del atardecer lo mejor lo mejor tráiganse su cámara sus teléfonos y tómanse sus fotos entonces miren aquí el camión este creo que va a dar vuelta con permiso ahí le voy aquí vamos a subir lo que es el cerro de hecho la subida al cerro de calaveras aquí en la cajita blanca es el que pasamos para que sepan este es el cerro de la calavera la calavera aquí te puedes venir a caminar a ese ejercicio y lo que más me gusta es la vista de aquí arriba o sea no, si miren ahí se alcanza de un poquito a playa digo no muevo la cabeza porque me sigo marchando pero está la vista increíble aquí del tiene varios puntos ahí de para sentarse de mirador y hay unos como miralejos que te pones ahí a veces esas chavas que van en las manchas entonces ves si bueno más bien es para ver a las ballenas y los delifines y me anden viendo esas cosas entonces este es el cerro de la calavera yo cuando era chavo me venía a correr para acá van a decir si venía a correr miren la playa que bonita se ve allá allá al fondo de hecho ya aquí abajito de nosotros está playa El Coromuel ahí tiene unos toboganes que nunca sirven pero la playa está muy bonita es playa Blue Flat tiene palapas tiene baño tiene agua potable tiene restaurantes tiene todos los servicios te recomiendo está muy bonita esa playa entonces este video lo vamos a hacer ya nada más aquí hasta el hotel La Concha amigos ahí ya vamos a parar ya me cansé déjame va la voz la voz ahí está La Paz hoy está nublado y ya estamos a punto de llegar ahí bueno amigos pues espero les haya gustado este recorrido si les está gustando este tipo de videos a mí se me hacen muy bonitos porque vas viviendo el momento pues escríbanme escríbanme pónganme ahí en los comentarios Sergio está muy bonito Sergio está muy feo el Sergio está muy feo bueno pues aquí ya vamos a llegar al Hotel La Concha muy bonito hotel este hotel tiene una playa muy bonita hay un restaurante muy padre que se llama el Seaside se me recomienda un atardecer de ahí sale la lacha transparente aquí hay un parquecito con obstáculos para que traigan sus mascotas y también hay acá para los niños entonces pues aquí vamos a cerrar el episodio del día de hoy amigos espero les haya gustado este recorrido ya derecho es a Balandra todo hasta Playa Balandra ese lo vamos a dejar para el siguiente episodio para que vean el recorrido hacia hacia Playa Balandra que lo que les dije cuando llegué en el barco que se me hizo un paraíso un paraíso así literal o sea yo así en mi vida nunca había salido para ningún lado pero en mi vida había visto yo algo así se pasaron ay la chava se está cambiando ya le vimos todo hecho nada extraje de baña que aquí está detrás de la playa bueno miren ahí dice parque acuático el Coromuel saben que vamos a pasar el cerro ya ya estamos abajo de la cama pues ya la ve vamos a terminar esto como ven aquí está toda la ciclovía aquí a la derecha pueden entrar y es el estacionamiento a Playa del Coromuel por ahí entran y ahí van tienen mirado y todo eso muy bonito entonces yo vengo aquí por el cerro y ahí abajo está lo que es la playa muy bonita yo cuando vengan de vacaciones les recomiendo mucho que si pueden si tienen la oportunidad de andar entre semana vengan entre semana no hay tanta gente los fines de semana se llenan se llenan mucho las playas bastante ahorita estos días esta semana mirad aquí están los tours que vienen con gente y pues oye es martes les recomiendo entre semana ahorita estos días va a estar unos días cerrado Playa Balandra esta semana estamos aquí 26 23 23 estamos ahora de agosto va a estar cerrada unos días porque ahí parece que se quemó un yate algo así no sé tuve un incidente entonces se contaminó un poco la playa y van a esperar a que se limpie van a limpiar y ya ya la van a abrir otra vez miren aquí venimos por abajo del cerro la calavera pero nada más es una semana o sea si vienen para la otra semana o un mes después o algo ya está la playa lista lista para ustedes bueno pues aquí ya vamos de regreso ahí hasta ahí llega la ciclovía hasta el hotel la concha aquí ya vamos para atrás aquí pueden haber ese el hotel la concha es el único hotel que tiene playa o sea bueno está otro más adelante el costa baja costa suma como se llama pero está en la playa está y aquí hay muchos hay otro hotel si te expresa eso pero es más ejecutivo tiene aquí tiene a un ladito la playa también ya los de allá del centro pues tienes que cruzar el malecón para la playa bueno pues ahora sí no les quito más tiempo yo soy Sergio Vázquez y me despido de ustedes nos vemos en el siguiente video miren aquí los dejo esta es una pista para bicicletas BMX son rampas y todo eso entonces ahora sí me despido de ustedes yo soy Sergio Vázquez nos vemos en el siguiente episodio bye bye bye